Para la molienda o pulverización de sólidos solemos utilizar morteros como estos. Desde luego trabajando a pequeña escala lo ideal es utilizar un mortero como este de ágata porque son bastante más duros y resistentes que los de vidrio. Pero yo aquí quiero señalar sobre todo la importancia de utilizar guantes de látex o algo equivalente en la pulverización porque como es bien sabido pues con frecuencia utilizamos la mano para proteger un poco que el sólido no salga al exterior pero los guantes dan muchísimo juego. Aquí tenemos la mano del mortero alojada en el dedo central del guante y el guante pues colocado sobre el mortero de tal manera que podemos muy cómodamente pulverizar sólidos sin preocuparnos porque puedan salir al exterior cualquier tipo de salpicaduras. Pero fijaros que esto es muy importante cuando el sólido que se va a pulverizar es higroscópico o delicuescente en particular cuando uno quiere pulverizar lentejas de sosa o potasa o fragmentos un poco grandes de clorocálcico que también absorben la humedad con gran facilidad. Bueno pues en tales condiciones se puede hacer muy cómodamente pasar incluso hasta 10 minutos pulverizándolo a gusto porque no entrará nada de humedad. Tampoco hay que preocuparse demasiado si uno no tiene un guante de látex a mano porque actualmente disponemos de algo como este tipo de parafilms que nos permiten hacer el trabajo de modo muy similar y son accesibles yo creo que en cualquier parte. De todas formas los guantes dan mucho de sí. Si alguno está interesado en el asunto yo publiqué hace unos 20 o 21 años es un artículo sobre los guantes en el laboratorio que podéis ver aquí publicado vamos a ver es del año del año 2000 aquí lo tenéis en Junof Chemical Education pues nada más vamos a ver vamos a ver si Gracias.